Gracias, Carlos Lento. Necesitamos un bello floreo para el marquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los ocho cantores! Me parece el doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Y en Twitter somos arroba senadogopco. Siempre con el hashtag Voces del Senado. Les decimos muy buenos días. Hoy en Voces del Senado, un especial de la audiencia pública semipresencial que buscaba analizar el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 y el proceso de adquisición de los biológicos por parte del Estado. Realizada el pasado martes 26 de enero por iniciativa de los senadores Guillermo García Realpe, Jorge Enrique Robledo, Jorge Londoño y Maritza Martínez. Con un minuto de silencio por el fallecimiento del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, del presidente de la Confederación General de Trabajo, CGT, Julio Roberto Gómez y de los miles de colombianos y colombianas que han sido víctimas de la pandemia del COVID-19, inició la audiencia. Muchos colombianos tienen la convicción de que los senadores de la República están de vacaciones hasta el 16 de marzo y no es así. En el receso legislativo, los congresistas trabajan en la producción legislativa, vocería regional y nacional, compromisos del Congreso a nivel nacional e internacional, en el control político y las audiencias públicas de las comisiones especiales y legales continúa. En estas, se analizan temas que son de interés y preocupan a la población colombiana como la vacunación, foco de esta audiencia. Amparados en el derecho que tienen todos los colombianos a toda la información posible y de la cual no se tenga un amparo legal de confidencialidad y preocupados por el avance de la vacunación que se desarrolla en muchos países, pero en Colombia no. La falta de información y transparencia, la implementación y la logística del plan de vacunación, así como por qué no se han hecho negociaciones con otras farmacéuticas, fueron algunos de los motivos expuestos para la realización de esta audiencia. Así lo expresó el presidente de la Comisión Quinta y Citante, el senador liberal Guillermo García Realte. Hemos manifestado que el gobierno nacional ha promovido mucha información, pero muchos sectores se han quejado de información ambigua. Es lo que nosotros pretendemos, que hoy empecemos a contribuir de alguna manera a esas claridades. El gobierno ha sido claro que tiene diferentes alternativas de contratación o de diálogo de acuerdos directos con las productoras farmacéuticas de las vacunas. Y que un instrumento fundamental es el instrumento COVA, que lo maneja la Organización Mundial de la Salud, el viernes pasado, confirmó contratos con Pfizer y Biotech, pero que esos contratos empiezan a recibir entregas de vacunación para los países miembros del sistema a partir del mes de marzo, cuando nosotros siempre creíamos o habíamos recibido la información de que eso era a partir del mes de febrero. También estamos viendo que las metas en los tiempos de vacunación de 35 millones de colombianos en el año 2021 plantean muchos interrogantes. No solamente en el escenario de las cosas y de las circunstancias en el país, sino a nivel internacional. El país está siendo informado de ajustes en producción y de suministro a muchos países, incluso de euro, de disminución de producción y de entregas de la vacuna. A su turno, el senador Jorge Eduardo Londoño, del partido Alianza Verde, indicó que muchos de los contagios no son por indisciplina social, sino consecuencia de buscar el sustento diario y del hacinamiento en pequeñas viviendas, donde viven muchas personas que no tienen la posibilidad del aislamiento físico. Dio a conocer las siguientes cifras. Es el doceavo país con más muertos en el mundo y eso es grave y es preocupante. En casos totales es el onceavo país, dos millones quince mil cuatrocientos ochenta y cinco casos de que están con la enfermedad. Se han destruido alrededor de cinco millones de empleos. Cerca de ochenta mil negocios tendrán que cerrar. Según lo decía Acodres, ocho mil restaurantes adicionalmente tendrán también que cerrar. Es decir, la situación es preocupante y lo que quiere decir es que el manejo no ha sido de todo óptimo. No se trata en esta audiencia, obviamente, de criticar o no criticar. Colombia está en desventaja con las grandes potencias mundiales para adquirir o producir una vacuna, expresó la citante senadora Maritza Martínez del partido de la U, quien puntualizó, además, que no se tiene capacidad e infraestructura para aplicarla. Durante su intervención transmitió varias inquietudes de los ciudadanos. ¿Cómo garantizar que las bases de datos de las EPS tengan información actualizada de los afiliados? ¿Qué va a pasar con ese cerca del cinco por ciento de la población que no está afiliada a ninguna EPS? Especialmente aquellos que por su edad, actividad o condición de salud deben ser priorizados. ¿Cómo se va a garantizar el acceso a la vacuna a la población rural, ubicada en zonas dispersas y distantes de centros poblados? ¿Quién va a cubrir los costos del desplazamiento? En Bichada, Guainía, Baupés, Amazonas, Meta. Esto va a constituir un gran obstáculo y, como lo dijo mi compañero Londoño, no quedó en esta zona un centro para este tipo de proceso de vacunación. ¿Cómo se va a evitar la corrupción? Que se incluyan fallecidos, por ejemplo, o que se incumple el estricto orden de priorizados. Quinto, ¿será obligatorio permitir a los trabajadores asistir a la cita de vacunación o dependerá de la buena voluntad del empleador? ¿Qué pasa en aquellos casos en los cuales no se puede contactar a la persona? ¿Cuáles son los medios que se van a utilizar para notificar el agendamiento de las citas? ¿Qué sucede con aquellas personas que por motivos de fuerza mayor no pueden asistir a las citas programadas por las EPS? ¿Pierden la vacuna? Voces del Senado Iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Arturo Chalchalcú Primer vicepresidente Jaime Durán Barrera Segunda vicepresidencia Griselda Lobo Silva El secretario general Gregorio Eljas Pacheco Y la directora administrativa Astrid Salamán Carraquín Seguimos en Voces del Senado con el especial de la audiencia pública semipresencial para analizar el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 y el proceso de adquisición de los biológicos por parte del Estado la cual fue realizada el pasado 26 de enero Luego de escuchar los argumentos de los citantes se dio paso a las intervenciones de los entes de control Lina María Aldana, contralora delegada para el sector indicó que dos veces al mes solicitan información sobre tres puntos ejecución de recursos en contratación la ejecución de recursos en planes de capacitación y lo relacionado con el proceso logístico Dijo además que seguirán haciendo seguimiento permanente de la ejecución del recurso El tema de vacunas, pues nosotros no solo estamos solicitando información al ministerio sino a los demás entes que participan de, digamos, de ese ejercicio Esto es a través del control preventivo y concomitante y lo que nosotros hacemos es una revisión del recurso digamos en tiempo real, como se va ejecutando o en tiempo oportuno Desde el primer día que se inició todo el proceso de vacunación nosotros recibimos información por parte del Gobierno Nacional sobre cuál era la proyección de su plan y desde ese mismo momento iniciamos todas las solicitudes respectivas por lo que empezamos a generar ciertas alertas en ese momento eso fue más o menos en septiembre del año pasado con el fin, digamos, no solo de generar una alerta sino de coadyuvar para que el proceso se vaya dando de forma adecuada porque el interés de la Contraloría es que al final pues todos los colombianos estén vacunados El vice defensor del pueblo, Luis Andrés Fajardo, aseguró que el plan de vacunación tiene procesos responsables con la articulación de todos los actores del sistema en defensa del derecho a la salud que ven la necesidad de contar con información más completa y clara por parte de la CPS y que les preocupa las falencias en la realización de pruebas Lo más importante es que esté revestido de un proceso de transparencia con una acertada y oportuna información y comunicación desde las autoridades hasta toda la ciudadanía especialmente también una coordinación que tenga que ver con los actores de este juego que son las EPS y las IPS Desde ese punto de vista la defensoría ha detectado que hay tres preocupaciones que llaman su atención La primera es la necesidad de que haya información más completa y clara respecto del plan de vacunación y de los procedimientos con que se llevará a cabo este plan de vacunación En segundo lugar, es muy importante que las EPS cumplan con su deber de tener actualizadas las bases de datos pero que dicho deber no corresponda a una actuación pasiva esperando que sean los pacientes quienes lleguen a ella sino que haya verdaderamente campañas dirigidas a que los pacientes actualicen su información Es necesario y lo hará la defensoría hacer una campaña clara sobre los efectos de la vacunación pero también sobre la importancia y el deber ciudadano que implica la vacunación para que la estrategia de inmunización pueda llegar a ser efectiva Desde la comunidad científica el coordinador del Laboratorio de Biología Molecular de Virus de la Universidad Nacional, Carlos Arturo Guerrero mostró sorpresa ante el hecho de que el país no haya gestionado la vacuna rusa que en su concepto es más fácil de almacenar y manejar que la vacuna de Pfizer se van a complicar con los congeladores la vacuna rusa no requiere más de menos 4 grados no sé por qué no la adquirieron se quejó el científico aquí se hayan matriculado con una vacuna que requiere una indumentaria y unas exigencias técnicas que el país no posee como es la de Pfizer cuando una vacuna similar como la rusa que no requiere sin una nevera de 4 grados y puede ser transportado y está en las zonas rurales simplemente es desechada no sé si es que hayan algunos intereses políticos detrás pero en fin me llama la atención de que no hayan consultado a nadie en un hecho tan elemental como la logística de comprar unos refrigeradores que no son fáciles de manejar yo manejo esos refrigeradores en el laboratorio y les digo se van a enredar con esa compra en la audiencia pública de vigilancia y seguimiento a la vacunación contra el COVID-19 también hizo presencia el director del INVIMA Julio César Aldana a quien entre otros interrogantes se le preguntó de cuáles vacunas y de qué farmacéuticas el INVIMA ha expedido la licencia o autorización de aplicación en el país bajo esas recomendaciones que ha hecho la instancia asesora a la cual hice mención se lograron negociaciones con la empresa farmacéutica Pfizer, Janssen y AstraZeneca ahora bien en esos mecanismos bilaterales para hacer uso de la norma que también mencionaba la del uso de emergencia están contemplados unas figuras que se llaman la figura del diálogo temprano que nos ha permitido a nosotros como agencia sanitaria como ha ocurrido con todas las agencias del mundo tener acceso a las datas científicas a la información relevante en materia de salud pública de esas vacunas estoy hablando de lo que tiene que ver con la data de sobre eficacia y sobre seguridad nosotros hemos venido conversando con todas estas compañías con Pfizer quien ya tiene la autorización entre otras cosas con Janssen y con la compañía AstraZeneca que muy seguramente estas dos últimas van a estar aplicando ante la institución para su autorización de uso de emergencia en esta semana o a principio de la otra semana la academia también tuvo su espacio en la audiencia con la participación de la presidenta del Consejo Nacional de Bioética Constanza Ovalle quien resaltó la importancia de este tipo de eventos porque al hacer públicos los temas la población puede tener amplio conocimiento y poder de decisión dentro de sus aportes indicó que la crisis ha revelado las falencias del sistema de salud colombiano no podemos seguir pensando en alcanzar una normalidad esa idea es errónea la crisis nos ha revelado que el modelo de salud que tenemos actualmente y el modelo de investigación desatiende las necesidades de la salud pública cuando los estados pasan a un segundo lugar como los ejemplos que han dicho ustedes donde centramos la oportunidad que las EPS sean las únicas responsables de la vacunación pues los estados seguramente van a ver sacrificados en sus servicios públicos que se requieren tengan una buena atención en la población colombiana seguramente nos vemos obligados a seguir y comprar las vacunas en las casas farmacéuticas esta es una inversión que es importante hacer ante esta crisis pero la preocupación mayor en adelante insisto como ya se ha dicho debe centrarse en asuntos de coordinación organización y gestión para la aplicación de la vacuna Marcela Vélez de la Universidad de Antioquia centró sus aportes en el manejo de la vacunación en el mundo y en el plan de vacunación que se debería tener en el país según las proyecciones si se empieza a vacunar como lo está haciendo hoy México 29 mil personas por día nos demoraríamos 13 años para vacunar al 100% de la población colombiana nuestros vecinos Brasil tiene 64% contratado o sea para cubrir el 64% de su población Argentina el 70% México el 119% y nosotros 33% los menores de Latinoamérica ayer hice las proyecciones de cuánto necesitamos vacunar cuánto cuánto nos demoramos para vacunar a la velocidad que estamos vacunando hoy hoy 26 de enero estamos vacunando 3.44 millones de personas al día para vacunar para vacunar al 100% de la población del mundo a esa velocidad nos demoramos 12 años si le aumentamos a eso le duplicamos la velocidad porque nos hacemos más eficientes en vacunación nos demoramos 6 y si lo hacemos 3 veces más eficiente nos demoramos 4 si vamos a vacunar solamente el 80% de la población que es más o menos lo que estimamos versus los que ya se enfermaron los que se nos han muerto los que podríamos llegar a la inmunidad de rebaño si es que eso puede aplicar aquí nos demoraríamos 10 años al ritmo que estamos hoy 5 años si duplicamos la eficiencia de esa vacunación 3 años si lo triplicamos para Colombia si vacunamos hoy si tuviéramos vacunas hoy en Colombia y vacunáramos a la velocidad que está vacunando México que es 29.000 personas al día nos demoraríamos 13 años para vacunar al 100% de la población a esa velocidad voces del senado continuamos en voces del senado con el especial de la audiencia pública semipresencial para analizar el plan nacional de vacunación contra el COVID-19 y el proceso de adquisición de los biológicos por parte del estado realizada el pasado 26 de enero el investigador Gabriel Cifuentes representante de la sociedad civil cuestionó la confidencialidad de los contratos que ha suscrito el gobierno nacional con las farmacéuticas asimismo la exoneración de responsabilidad médica por cualquier daño anexo hoy en día sabemos que el proceso ha sido opaco porque las farmacéuticas han exigido cláusulas de confidencialidad que parecen más bien cláusulas leoninas y cláusulas de adhesión cláusulas además que han estado cubiertas por la forma como está diseñado el fondo o el FOMI que es el fondo que ejecuta los recursos para la pandemia en donde se ha optado por un mecanismo de derecho privado y donde además de eso el gobierno ha señalado que según la misma ley de transparencia que de acuerdo con las disposiciones allí establecidas se tendría el derecho a mantener reserva de cierta información lo que omite el gobierno convenientemente es que no todo el contenido de esos contratos está cubierto por la reserva lo que omite convenientemente el gobierno es que de acuerdo con la misma ley de transparencia tienen que justificar debidamente dicha opacidad varios congresistas senadores y representantes a la cámara de los diferentes partidos intervinieron en la audiencia el senador liberal Luis Fernando Velasco lamentó la ausencia del ministro de salud y la falta de convocatoria del gobierno nacional para trabajar en equipo porque la pandemia no tiene escogencia y afecta a todos los colombianos el congreso le estaba debiendo esto al país por eso es una sorpresa gigantesca que el gobierno encabezada del ministro de salud no haya salido a conversar porque 51.000 colombianos que han muerto no son una estadística son miles de miles de historias de afectos yo diría millones de amigos de familias que no solo han tenido que llorar a sus muertos sino que muchas veces han tenido que llorarlos virtualmente porque no pudieron ni siquiera acompañarlos hacer el duelo en una ceremonia en medio de esta pandemia y por eso nosotros congresista tenemos cosas que preguntarle al gobierno cosas que los ciudadanos que eligen unos representantes quieren preguntar y como todos los ciudadanos pueden estar en estos espacios pues para eso están los que representan a los ciudadanos que somos nosotros la pandemia del COVID nos ha unido en muchos temas iniciar con el plan de vacunación nos debe mantener más unidos expresó el senador conservador Miguel Ángel Barreto quien dijo tener más confianza en los procesos que lleva el gobierno nacional para la inmunización de los colombianos frente a la pandemia del COVID-19 por supuesto se entienden las preocupaciones por la transparencia por la velocidad de la aplicación por proteger las vidas de nuestros seres queridos son comprensibles la impaciencia y el esenticismo pero a pesar de ser comprensibles no suman en nada ¿quién puede querer retrasar la vacuna en Colombia? nadie las autoridades nacionales no se han quedado con los brazos cruzados desde mediados del año pasado se iniciaron conversaciones bilaterales con laboratorios farmacéuticos y diálogos multilaterales con la organización mundial de la salud asimismo en diciembre el congreso autorizó al gobierno comprar la vacuna y junto a la solicitud del gobierno se aprobó que la vacuna fuera gratuita una tarea que también aprobamos como congresistas y en el caso como senador hemos visto a un gobierno que hace humanamente lo posible y hasta más y en un entorno retador como ninguno negociar con las farmacéutas armonizar esfuerzos con los gobiernos departamentales y locales lograr que los ciudadanos tomemos las conductas más responsables mientras protegemos la economía en ese mismo sentido se pronunció el senador del partido de gobierno Alejandro Corrales quien puntualizó que el gobierno nacional está buscando las mejores soluciones para que la vacuna sea aplicada a todos los colombianos pidió menos críticas y más aportes para lograrlo aceptó que falta más divulgación de la gestión que se está haciendo aquí tenemos que buscar soluciones y tenemos que aportar no venir solamente a criticar yo veo un gobierno con voluntad un gobierno que tiene que enfrentar una situación inédita y que está prendiendo como todos los gobiernos de los países del mundo sobre la marcha pero veo un gobierno y una institucionalidad comprometida con la salud y con la vida de los colombianos este congreso aprobó la gratuidad de las vacunas para que aquí haya equidad para que todos tengamos el mismo derecho a tener esa vacuna y proteger la vida nuestra y la de nuestras familias aquí hay un gobierno que quiere hacer una campaña para entregar esas vacunas lo más rápido posible aquí en ningún momento se está pensando en entorpecer sino en solucionar creo y dejo como sugerencia al gobierno nacional que se debe enfatizar en una campaña de comunicación veo aquí algunas personas mal informadas con respecto a lo que el gobierno está haciendo y considero que en esto sí tenemos que mejorar y comunicar más lo que se hace y lo bueno que tenemos y lo que se piensa hacer apenas lleguen las diferentes vacunas al país es indispensable una pronta y fluida comunicación del gobierno nacional con los gobernantes regionales y locales para aclarar los protocolos de vacunación la logística como se llega a muchos territorios expresó el presidente de la federación de departamentos gilberto toro pidió celeridad en estos procesos para lograr recuperar un poco el tejido social del país el cual ha sido afectado enormemente uno de los aspectos que hemos logrado en ese diálogo fue que el gobierno nacional y el ministerio atendieran el clamor de muchos alcaldes y alcaldesas del país que veían con mucha preocupación que en el proyecto de decreto del plan de vacunación se estableciera la posibilidad que algunas entidades territoriales compraran directamente las vacunas ya que eso indiscutiblemente generaba fraccionamiento de la demanda así como una inequidad y una competencia entre los municipios con mayor con mayor y menor capacidad financiera era ponernos a competir entre los municipios ricos contra los pobres entre otros aspectos que esperamos que prontamente sea posible acordar algunas presuntas que tienen nuestros equipos de salud locales para garantizar el plan de vacunación son las siguientes dice el plan que los turnos se asignarán a partir de una base maestra de vacunación con datos suministrados por las diversas entidades encargadas del asesoramiento en salud la información personal y del estado de salud que tienen actualmente las EPS tanto el régimen contributivo como el subsidiado es una de las más importantes los mandatarios también tuvieron espacio en la audiencia pública de vigilancia y seguimiento a la vacunación contra el COVID-19 fue el caso de la médica cirujana y alcaldesa de Genesano Novoyacá Jacqueline Caro Pérez quien pidió tener en cuenta los municipios de sexta categoría de los 1123 municipios que hay en Colombia más de 800 somos de sexta categoría y aquí contamos con una unidad médica básica que no cuenta con un servicio de urgencias en donde tenemos dos médicos cuatro auxiliares de enfermería y en donde con las uñas trabajamos todos los días para combatir muchas cosas en mi consultorio combato el COVID combato la enfermedad pero allí afuera combatimos índices muy grandes de pobreza de necesidad de pobreza del campesino y verificando los niveles de vacunación que va a establecer el gobierno pues alcanzar el 100% de población mayor de 80 años en donde en todos los municipios abundan las personas de tercera edad y quiero recordarles que la estadística actual del DANE dice que por cada 100 personas existen 21 personas adultas mayores y también quisiera recordarles que el esquema de vacunación da prioridad a la persona de tercera edad que muchas veces está en casa en Indonesia decidieron vacunar primero a las personas adultas pero jóvenes me refiero a personas entre los 18 y 50 años de edad que son los que salen a trabajar que son los más expuestos y que son los que más reportan Camilo Enciso director del Instituto Internacional de Estudios de Anticorrupción recordó que continúa la corrupción pero no se ve reflejado en muchos sitios el pago laboral a los funcionarios que están en la primera línea de batalla contra el COVID-19 y dio las siguientes recomendaciones el Congreso de la República no puede renunciar a su deber y a su derecho de ejercer control político y vigilancia alrededor de todo lo relacionado con la pandemia y debería por lo menos el Congreso de la República sin perjuicio de las batallas que desde Sociedad Civil seguiremos dando para tener acceso a la información por lo menos el Congreso de la República debería tener acceso a los contratos que ha suscrito el Estado colombiano con las farmacéuticas o que el gobierno dice haber suscrito la segunda queremos invitar al Congreso también a hacerle un seguimiento milimétrico al gasto público a que se apoye también en la academia y en la sociedad civil que está muy preocupada la tercera propuesta tiene que ver con algo que han hecho ya más de 30 países del mundo que han recibido financiación del Fondo Monetario Internacional que es exigir la revelación la publicidad de quienes son los beneficiarios finales de las empresas que suscriben contratos con el Estado transparencia de los beneficiarios finales quién es la persona de carne y hueso que se lucra al final de toda la estructura corporativa al final de toda la cadena de empresas que tienen el control sobre las entidades y organizaciones que suscriben contratos con el Estado la última propuesta y este es un mensaje para la ciudadanía por favor invitamos a todos los colombianos a que no capitulen a la defensa y al ejercicio de sus derechos fundamentales crear una protección en la salud pública es una tarea urgente que se debe desarrollar en el país los agentes infecciosos que ponen en riesgo la vida del ser humano dejaron de ser un evento lejano para convertirse en un problema latente y altamente peligroso indicó Gabriel Tafur Gómez docente de la facultad de ciencias agropecuarias e investigador del grupo de investigación en ciencia animal se reconoce que el 70% de los agentes emergentes de alto riesgo en la salud pública son de origen animal y su transmisión zoonótica asimismo las causas estructurales de la actual pandemia no se han resuelto y muchos científicos señalan que es altamente probable que ocurra la emergencia de nuevos agentes infecciosos todo esto señala que el país debe crear salvaguardas y dentro de estas se fortalecen las capacidades de vigilancia epidemiológica e investigación en métodos de diagnóstico esto debe ir de la mano con la investigación desarrollo y producción de vacunas en el país el costo de esto es inferior a las consecuencias de una pandemia el coronavirus actual se propaga de forma endémica al interior de muchos países los resultados preliminares de cero prevalencia en el país demuestran una transmisión local así entonces el virus seguirá propagándose mientras haya un plan vacunal único de poca continuidad en el tiempo máximo cuando se desconoce la protección a larga duración o memoria inmunológica que induzcan las vacunas que serían empleadas al cierre de la audiencia el senador Jorge Enrique Robledo dejó sus conclusiones agradeciendo la convocatoria y las personalidades que le dieron gran nivel al evento resaltó la gravedad de la situación y que las cifras de contagios y muertes así lo demuestran advirtió que no es un acierto entregarle la responsabilidad de la vacunación a las EPS e insistió en la propuesta de la renta básica y respaldo a las microempresas terminó preguntando por qué si en el pasado Colombia produjo vacunas hoy no puede hacerlo a quién se le puede ocurrir que se le imponga a países como Colombia que sólo pueden pensar en adquirir vacunas de ciertos otros países o ciertas transnacionales cuando hay otras posibilidades repito el manejo nacional es muy equivocado y el manejo global también es muy muy equivocado ahora oigo yo aquí distintos tipos de propuestas pero todas en general de signo democrático las voy a resumir en tres que me parecen acertadas la primera que hay que hacer un esfuerzo llamemos en lo social grandísimo la renta básica ingresos a los ciudadanos nuevos y viejos desempleados respaldo a la economía empresarial no se puede permitir que se sigan quebrando los centros de producción y de empleo nacional y en eso el gobierno se queda supremo es evidente es evidente que hay que hacer una reforma profunda de lo que está sucediendo con las EPS si eran incapaces en tiempo de tranquilidad pues ahora lo son mucho más porque además su enfoque no es el que debería ser pero en esto el gobierno del presidente Duque lleva ya casi un año perdido porque no ha tomado ninguna decisión de corrección y en el tema de las vacunas pues ni se diga que también hay que hacer planteamientos uno de los primeros es que el gobierno nacional y todos nosotros debemos sumarnos a un clamor global para que las cosas se modifiquen ¿cómo es posible que Colombia siga hoy en una política que es que no se pueden fabricar vacunas en Colombia cuando pudimos hacerlas en años anteriores lo pongo simplemente como un ejemplo síganos en Facebook como Senado Colombia en Twitter e Instagram como arroba Senado God Co y a través de la aplicación Mi Senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas Si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo nos pueden escribir al correo vocesdelsenado arroba senado punto gov punto co Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la oficina de información y prensa Mónica Bengueche Hernández en la coordinación y trabajo periodístico Marit Zapardo y quien les habla Rodrigo Meléndez Prenk Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana Somos Voces del Senado Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia